¡Ni me pelas! ¡Ni me pelas de su pinche mundo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escánate de Michalaya! ¡Eres mi ropa, no la me llegue! ¡Arriba, mi ropa, Michalaya! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Eh! 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 ¡Y así queridita la vaina! ¡En la vaina! ¡Me pelas de sonido! ¡Eh! ¡Eh! ¡A've, entrae pollico pero con mucho su cor gobierno! ¡ dependiendo de los coefficients, Omniú! ¡Ah, puesto dos gu Squammy! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!